La agrupación Gente de Teatro presenta este 6, 7 y 8 de septiembre en el Silca Hall del Hobby Center la obra Días Contados, escrita por Jorge Martínez y dirigida por Marcela Salas. Mamá, se nota, estás espléndida. Sí, pero hay algo que no te gusta. Sí, que te agite, no me gusta. No me agito hace un montón de tiempo y además es totalmente ilógico porque vengo de estar en la cama. La cama te debilita y a mi edad si te debilitas estás lista, ¿eh? Es muy perniciosa, ¿verdad? Sí. Es muy mala la cama, todo el mundo te dice lo que es. Integrado por Carmen Aramayo, Marcela Salas, Claudio Zoroca, Sergio Amser, Jorge Sambra, Alex Cacería y Esteban Gago, el grupo Gente de Teatro es reconocido en Houston por la puesta en escena de obras como Made in Argentina, Lombrices, Volvía una noche y Penas sin importancia. ¡Mamá, eso es el chiquito! Era el doctor, era el chiquito. Lo que estaba es contaminando. Ya sé quién era. Pues según Fabián es una eminencia. ¿Era por eso que nadie se anima a decirle que tiene mal aliento? Les digo, ¿hablaban en un día? Y en un momento le dice, Babá, ¿qué es lo que se mire de dormir? Un asistido un poquito para hablar. Esos pensaban que yo no los escuchaba. Yo no lo hago cierto, doctor. ¿Por qué no llamamos las cosas por su nombre? Pues fue ahí entonces que me explicaron. Y yo aproveché y le pregunté, dígame, ¿tengo que quedar en la cama o puedo caminar? No sé si me dijo. Si usted quiere caminar un poquito por acá, dentro puede hacerlo. ¿A vos te parece que una puede caminar acá adentro? ¿Sabés qué, mamá? Quiso decir que camines un poco, nada más. Lo único que te pido es que cuando llegue tu hermano no le digas que me ha sinto. Me tenés que ayudar con él porque está por venir ahora. Mamá, él no puede venir ahora. Vos sabés perfectamente que no puede venir. Ya sé que no puede venir, pero yo le dije que viniera. Yo lo llamé y le dije que si él no venía, yo me iba a casa. Yo ya me iré desde la calle. ¿Qué escapante? No, fui hasta la esquina y volví. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste que voy a ir a la calle? Baje por el ascensor hasta la planta barra. Camine hasta la puerta, hasta la de la pita, hasta me crucé con el del mar aliento. Tal vez son los sucesos...